Buenas tardes amigos y amigas, nuevamente su amigo el apoderado, aquí 100% metal con ustedes. Aquí andamos desde Long Beach a disfrutar la tarde, a disfrutar este hermoso día que está por terminar. Venimos aquí a caminar un rato, después de un día de trabajo venimos aquí a distraernos aquí con los niños. Ahí está Yarely, aquí está Jasmine, tenemos a José, a Sara y como no, su amigo el apoderado 100% metal con ustedes. Gracias, gracias a todos los papás, a todas las mamás que nos están viendo. Queremos compartir este video y dar un mensaje para que tus hijos, para que tus hijas, no estén nomás en el teléfono, porque uno aprovechó el momento, una oportunidad de salir a caminar con este hermoso, hermoso, hermoso atardecer que estamos viendo. Estamos viendo aquí el parque, es un parque donde puede uno venir a caminar, puedes venir a jugar, puedes venir a, o simplemente distraerte. Puedes pasar por todas estas calles, entonces, ¿qué les digo?, pues aquí andamos, después de un día de trabajo, después de un día duro de trabajar, aquí andamos caminando, aquí andamos distrayéndonos, despejando un poco la mente, para no estar todo el tiempo en el teléfono, o sea, por los niños que están en el videojuego, o tipos de cosas, ¿por qué no aprovechar la tarde para caminar? Es hermoso la puesta del sol, mirar a personas que de repente conoces y que encuentras en la calle. Ahí está, entonces, un hermoso atardecer. Ok, seguimos nuestro recorrido hacia, para acá. Si estamos en contacto amigos, si saben, recuerden ponerle a me gusta y seguirme en YouTube, YouTube, como Apoderado Loma, su amigo del Apoderado Loma, su amigo, el Apoderado Loma, compartiéndoles este video. ¿Qué pasó? Con cuidado, con cuidado. Y aquí, ya pasamos la parte donde podemos ver, está la cancha deportiva de básquetbol, y aquí tenemos, este hermoso y bello lugar donde pueden venir a los niños a patinar. Pueden patinar, este hermoso lugar. Pueden venir con sus patinetas. Pueden venir a jugar, pero no sé, es como no... Buenas tardes. Ahí está. Mira, este lugar hermoso. Mira, donde los muchachos pueden venir a distraerse. Pueden venir a despejar la mente. Estamos desde Long Beach y la calle 14. Ahí está. Ahí está, Chasmir. Chasmir. Está pescándose con una agüita. Hasta ahorita vamos a ir a un parque. Miren. ¿Qué? Pues aquí seguimos con nuestra aventura. Muchachos, aquí estamos todavía haciendo nuestro recorrido. Ya pasamos al lugar donde podemos jugar básquetbol. Ya pasamos al lugar donde podemos atraer a los niños a patinar, con sus patinetas, con sus scooters. Ok, entonces ahorita estamos pasando a un lugar donde hay juegos. Como ven, todo este lugar hay juegos para niños. Pueden venir en la tardecita. Pueden venir a jugar y a distraerse. Ya que ahorita el vientecito está soplando riquísimo. El vientecito está pegando delicioso. No hace calor, no hace frío. Un clima genial. Entonces ahorita vamos a llegar a otro lugar donde es más grande. Un lugar más amplio para que los niños puedan jugar. Así que acompáñenos. Pues aquí estamos, llegando a nuestro destino en el parque Seaside. De la ciudad de Long Beach, amigas y amigas. Un lugar hermoso. Un lugar bonito. Un parque para que los niños puedan jugar, puedan distraerse, puedan divertirse. Ya que el clima ahorita lo permite. Es un clima agradable. Y vamos a estrogar. Como vemos, hay muchos niños que están pasando un momento agradable. Y ya llegamos. Hola, Juliette. Hola, Juliette. Hola, Juliette. Como pueden ver, aquí está. Aquí está. Hay un parque. Y... Pueden jugar fútbol. Pueden incluso correr. Hacer ejercicio Como vemos allá los niños están jugando fútbol No sé qué están jugando Fútbol americano Aquí están practicando Fútbol americano Ahí están haciendo una comida Un momento Aquí están jugando Básquetbol Muchas cosas Y aquí está el Como ven no hay arena Para que no se asocien Muchos los niños Ahí está Ok amigos y amigas Pues vamos a estar aquí un rato Y nos regresamos Para la casa Y nos vemos en el siguiente video Síganos y suscríbanse A mi canal Ponganle like y nos vemos